de la semana y esto es lo que tenemos hoy en The Pisa y Corre. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pam? Muy bien, Poncho, ¿y tú? Bien, fíjate que cansado, pero con este cafecito yo siento que resucito. Muy bien, y con la información que tenemos así van a abrir los ojos, se los prometemos. Venga, bienvenidos, comenzamos. La nota del día. Los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinavete en Sabinas, Coahuila, piden a las autoridades no detener las labores de rescate hasta encontrar a los trabajadores. Nunca es tarde, ¿verdad? Pero mi temor es que no nos los vayan a dejar ahí, ¿verdad? Sepultados, que nos los entreguen, vivos o muertos, pero que no se vayan a quedar. Esta es la petición de los familiares de los 10 mineros que cumplen 14 días atrapados en la mina del carbón del Pinavete en Sabinas, Coahuila. El ambiente del exterior del lugar es desolador. Y vengo y me da mucha tristeza ver como que ya ni como al principio. Al principio teníamos mucha esperanza, ¿verdad?, de que lo sacaran. Yo me sentaba aquí y creía verlo venir a mi hermano. Ahorita ya lo veo uno todo incierto. No sabes, no sabes qué va a pasar. La ayuda extranjera es una esperanza para los familiares, pero lamentan el tiempo perdido. Yo pienso que se tardaron, ¿verdad?, en tomar esta decisión. Podían verlo hecho desde antes, ¿verdad? A lo mejor para ahorita ya los tuviéramos fuera. Pero como no querían ayuda, pero a lo mejor para un siniestro como este, entre más opiniones tengan, ¿verdad?, pues es mejor. Este, no los desmerece a ellos. Y otra de las cosas también que, pues ellos no aceptaban opiniones ni ayuda de nadie. De Pisa y Corre, con información de Magda Guardiola. Ya dos semanas de esta tragedia, dos semanas. Y esta mañana, Laura Velásquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dio más detalles sobre los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila. Establecimos contacto con dos compañías, una de Alemania y otra de Estados Unidos, con la idea de que puedan validar todas las acciones que hemos realizado. Es decir, señor presidente, estamos atendiendo una solicitud de las propias familias de los mineros. Sin embargo, nosotros creemos que es muy importante tener una segunda opinión. Para nosotros es fundamental que validen que todas las determinaciones que han tomado este equipo de especialistas de ingeniería son las correctas. Así que vamos por muy buen camino. Así lo hemos adelantado. Afortunadamente tuvimos una llamada con el embajador de Alemania, quien también es un ingeniero en minería, y nos ha hecho comentarios de que aquí en México se encuentran ingenieros especializados que son de alto prestigio y que pueden orientarnos. ¿Quieren que validen las decisiones que han tomado? La validación ahí la tienen en los resultados, no los han logrado sacar. Oye, a tantos días, es que resulta ofensivo, de veras, que a tantos días, entonces, comenten este asunto de solicitar ayuda. Ahora sí, pero ¿para qué validen? No, 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 todo mal. Todo mal, exacto. Increíble. En Tequeamac, Estado de México, una fuerte lluvia ocasionó la caída del plafón exterior de la entrada del Hospital General Número 200 del IMSS, ubicado sobre la carretera México-Pachuca, en el poblado de San Jerónimo, Xonacacauan. Personal de protección civil y bomberos no reportaron personas lesionadas, las labores en el hospital no se suspendieron. La lluvia estaba muy fuerte, fuertísimo. Yo estaba resguardándome allá en el puente y la verdad es que sí se escuchó el estruendo. Pero ya cuando venimos, que yo iba a entrar, ingresar, estaba todo el techo derrumbado, todo ahí. Lo bueno que al parecer no había nadie. Pidieron auxilio a un grupo de 14 personas que se habían extraviado en el ajusco. Tuvimos la oportunidad de platicar con sus rescatistas. Esta es la historia. Eran las cinco de la tarde del 14 de agosto y en redes sociales Elizabeth Camarillo lanzó un mensaje de auxilio al quedar atrapada junto a 14 personas en el pico del Águila en el ajusco. Al recibir el llamado, los elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México entraron en acción. Bueno, el reporte nos lo pasa a C5, C5 a nuestra base y nuestra base nos manda el reporte durante nuestro trayecto a dicho punto. Ambas unidades de rescate y una unidad médica nos podemos poner en contacto con uno de ellos, el cual nos manda evidencia gráfica de donde estaba y su posición satelital. Revisamos dichas coordenadas y nos da en una cercanía de lo que viene siendo un paráquete que se conoce como la Cantinflora y empezamos el ascenso. Elizabeth compartió sus coordenadas para que los rescatistas pudieran encontrarlos. Para llegar a ese punto se necesitan al menos 45 minutos. Los uniformados lo tienen que hacer en el menor tiempo posible, cargando con todo el equipo de emergencia. Posteriormente, llegando al punto, nos dividimos en dos células de las unidades de rescate para empezar a hacer el ascenso. Ya aproximadamente a un kilómetro que se comenzó a ascender, se empezaron a hacer llamados, ya sea con el silbato o llamados de voz, para poder contactar a las personas. Gracias al trabajo rápido y preciso de los uniformados, el grupo que se encontraba extraviado fue rescatado. Una vez que el compañero hizo contacto con ellos, subimos los demás con las personas extraviadas y comenzamos a trazar una ruta para un descenso que no fuera peligroso. Los bajamos de forma segura. Llegamos hasta donde estaba una ambulancia de nosotros con un médico y los valoró a los que requerían atención médica. Y posteriormente los ayudamos, los subimos a nuestras unidades y los llevamos hasta donde estaban sus vehículos. Cuando estuvieron a salvo, agradecieron el trabajo del Escuadrón de Lerún. Es una gran satisfacción poder ayudar a esas personas en momentos de crisis y un orgullo pertenecer a esta institución que siempre está al pendiente para dar la mejor atención a la ciudadanía. Es muy importante localizar a las personas extraviadas y al mismo tiempo poder regresarlas con sus... que tengan comunicación con sus familiares. Para mí somos un gran grupo. Me siento orgulloso de que subimos todos, de que subimos con bien y bajamos todos con bien y que de las personas pudieron regresar a su casa con bien. Los héroes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Capitalino seguirán escalando para rescatar a quien lo necesite. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro. Pues el gran trabajo de los rescatistas, qué maravilla tenerlos. Y en su honor a la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el periodista Juan Arjón López, reportado como desaparecido desde el 9 de agosto, fue hallado lamentablemente muerto en las inmediaciones de la Colonia Federal de San Luis de Río, Colorado. La titular de la Fiscalía, Claudia Indira Contreras, señaló que el cuerpo del reportero presentaba signos de violencia. En lo que va de este 2022, estos son los datos, van 14 periodistas asesinados. Y fue detenido en la Ciudad de México Enrique Daniel N., de 30 años, presunto colaborador y sicario de Vicente Amado Rodríguez García, el amado o el abogado amado de la banda delictiva Juan Balta, capturado del 2021 en Puebla, por su posible relación con el feminicidio de Abril Pérez Zagón. A Daniel N. se le aseguró droga, cartuchos útiles y dinero en efectivo. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos con de dos sopas. Sí. Un tema que tiene su parte actual. A ver, ustedes son clientes de los consultorios médicos de las farmacias. Son muchas las farmacias que ahí tienen su consultorio médico. Yo, la neta, sí. Y he tenido muy buenas experiencias. Tú y casi el 20% de las personas que hicieron uso de servicios de salud del año pasado, casi el 20% utilizaron consultorios de farmacias. No, no, no. Además, son médicos de la UNAM, del técnico, etcétera. O sea, son médicos certificados. Yo, la verdad, es que he tenido estupendas experiencias ahí. Hay uno cerca de la casa, pues voy muy seguido. Que nos cuenten sus historias. Sí, sí, sí. Y algún comentario, pues siempre es bienvenido. Y vean estas imágenes. Una madre sorprendió a su hija de tres años maquillándose para parecerse a su perrito. La mamá, al descubrir la travesura de la pequeña, en vez de castigarla, sacó su celular y la grabó para compartir este tierno momento en redes sociales. Pues sí, así como la vas a regañar. No, al contrario, qué divertido. Vamos con más información con Nina Cervantes. Informó la Secretaría de Relaciones Exteriores que 10 elementos de la Guardia Nacional serán enviados al Mundial de Catar para vigilar y apoyar a 80,000 connacionales que se espera acudan al evento deportivo. Al presentar el Centro México-Catar, el canciller Marcelo Ebrard detalló que las actividades que desempeñarán los agentes son de acompañamiento a la Policía de Catar, vinculación con la afición y disuación para evitar conflictos. Con el inicio del próximo ciclo escolar se pondrá en marcha una prueba piloto del nuevo plan de estudios para la educación básica de 30 escuelas en cada entidad federativa. El nuevo plan iniciará su aplicación con los estudiantes que cursen el primer grado de preescolar, primaria y secundaria. Fueron detectadas tres tomas clandestinas de combustible en la colonia Granjas, México, de la Alcaldía Iztacalco. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México detalló que las tomas ilegales se encontraban en las avenidas Añil y Francisco del Paso y Troncoso. La titular de la dependencia, Miriam Urzúa, informó que no existe riesgo para la población, ya que las tomas fueron canceladas. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dio positivo a COVID-19. De acuerdo con un comunicado, tiene síntomas leves de la enfermedad y se mantendrá aislada durante cinco días. Ahora sí, listos para la competencia de buenas noticias. Venga, estas sí son competencias. A ver si ahora sí les gusta, muchachos. Fíjense que Huesitos era un perro vestido con su disfraz de flash. Huesitos. Ajá. Y fue rescatado de las vías del metro en la Ciudad de México. El lunes tuvieron que hacer cortes de alergia en la línea 2 para rescatar a Huesitos. Ahí lo vemos por allá. Caminaba en la intersección de Tacuba-Panteones. Afortunadamente, fue puesto a salvo y ya está con su familia, Huesitos. ¡Qué bonito! Ya que al revés todo el mundo compartió la foto. Yo no sabía que el metro tenía un lugar para los perros que rescataban. Sí. Y ahí puedes ir a adoptar también. Pero bueno, Huesitos ya está en su familia. Muy bien. Muy bien. A ver, Pancho. Buenas noticias. Buenas noticias a ver. Tú puedes, Pancho, tú puedes. Ricardo Velásquez Mesa, un senador de Morena, presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y reducir... Escuchen esto, es lo importante. Reducir la jornada diaria de 8 a 6 horas. ¡Ah, caray! Yo trabajo como 12. Al momento, ¿qué está propuesta? Ya se ha aplicado en otros países, ¿eh? Y se ha registrado más productividad en otros países. Está bueno, ¿eh? Así que de 8 a 6. Y sí se puede. Yo creo que la jornada laboral podría ser martes, miércoles y ya. Pero eso no, eso no va. Mira, con que sea de martes a viernes ya es ganancia. Pero de 8 a 6, yo creo que sí se puede. Y hablando en serio, tienes un poquito más de tiempo con la familia. Yo creo que eso nos ayuda a todos, ¿eh? Hablando en serio. Bueno. ¡Tengo comprado! Pamela ganó y él, tranquilos, tranquilos. Bueno. ¿A poco no les gustó la historia del perrito? ¿La jornada van a trabajar 12 horas? Sí, 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 vamos a hacer lo posible para... ¡8, 8, 8! ¿Eh? Se va a hacer PC de 8 horas. Bueno, entonces, ¿quién ganó? Ya es muy tarde para votar, Cris. Gracias, Tachedito. ¿Se vieron el triunfo a Pamela? No, pero no vas a ganar esta semana, Pamela. Aquí todos ganamos. Exacto. Aquí todos ganamos porque son buenas noticias. Aquí gana el público. Aquí gana el público. Las tres estuvieron buenas. Muy bien, muy bien. Bueno, este... El Parque Ecológico Sacango inauguró la zona selvática, un microclima que transporta por la tempra y la humedad a los visitantes a estar en una selva en donde podrán admirar tucanes, patos, mandarines y ocofaisanes, especies que habitan en este clima. Son 17 ejemplares de tres especies que van a estar al aire libre y que van a poder ser admirados por los visitantes. Seis de ellos son tucanes, todos ellos decomisados. La zona consta de un domo en donde además hay plantas y árboles frutales que también van a servir para alimentarlos. Y tres de los más de 100 felinos que vivían en supuestas condiciones de maltrato en el santuario Black Yaguar White Tiger de la Ciudad de México fueron trasladados a Querétaro para su rehabilitación y cuidado. Nos comprometimos a rescatar tres tigres, que de hecho atrás de nosotros está una de ellas. Y pues son los que albergamos. Ahorita están pasando su periodo de cuarentena y de exámenes médicos. Ella ya los pasó, faltan otros dos. Y pues estamos comprometidos a darles la mejor vida posible. ¡Oye! Me recordó que salían los Simpsons una vez, ¿se acuerdan? Que cantaba como Michael Jackson. Era la voz de Michael Jackson. Oigan, estén pendientes porque más adelante les traigo las mejores notas curiosas que sonaban como buena idea y terminamos siendo todo. Pues un adelanto, ¿te parece? Sí, va, va, va. Venga, venga. Buena idea. Ser un funcionario del gobierno. Y tener una conferencia para presumir tus logros. Está bien, hay que presumir el trabajo. Si se trabaja, pues que se presuma, ¿no? Mala idea que tu conferencia se convierta en una película de Capulina y te acabes comiendo una abeja. No, 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 es que eso le pasó a un funcionario en Canadá. ¿Daba su conferencia de prensa? Cuando una abeja se le acercó, pues demasiado a la boca y no se imaginan lo que pasó. Chequen. No, imagínate. Imagínate cómo te pones. Qué horror. Gracias, Manolo. Más adelante, más información como esta. También, al volver, Fiscalía de Campeche pide desafuero del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Aquí alito. Además, en una semana, los casos de virola del mono aumentan a más de 200 ya en México. Rezamos aquí a De Pisa y Corre. No se vayan. Rapidísimo, volvemos. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. Rockstar, Rockstar, Rockstar. El doctor Gatell, nuestro consen, abrió un nuevo frente de batalla. En los últimos aproximadamente ocho años a diez años, se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios, pegados a la farmacia, adyacentes a farmacias. No en cualquier farmacia, sino en un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas, que tienen presencia en casi todo el territorio nacional. La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer fama y después a tener una clientela importante, fue que tienen una resolución inmediata, que aparentemente soluciona problemas de salud, porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Una solución que soluciona, qué cosa, malagradecidos, a ver ustedes, miren que querer que lo atiendan a uno en el momento, te sientes mal y luego, luego quieres al médico, qué conservadores son. Qué fifís. ¿Por qué? ¿Por qué quieren atención inmediata? Si uno puede esperar heroica y patrióticamente ocho días, ocho meses para ser atendido. O cuando el malestar ya se haya ido, ¿qué no? Pero cuando se analiza esto de manera puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia. Quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Hijo de la chica. Ir con un médico titulado podría poner en peligro tu salud. Tiene razón, digo cuando uno puede pedir recetas por TikTok, pero no tiene toda la razón. A ver, ¿cuántos de ustedes se han atendido en un consultorio de farmacias? Parte de la pregunta que hizo Poncho el día de hoy. Estos son los datos de Ensanud. De las personas que se atendieron, el 23% se atendió en el IMSS, el 22.2% se atendió en consultorios de médicos privados ubicados en domicilios particulares, el 16.4% en un centro de salud o hospital de la Secretaría de Salud, 19.9%, o sea casi el 20% en consultorios adyacentes a farmacias, 5.5% en consultorios dentro de un hospital privado y 3.2% en otros servicios privados. Los motivos para acudir a esos servicios fueron principalmente la afiliación, pues cuando tenían IMSS, la cercanía y 89% de los usuarios le recetaron medicamentos. 70% reportaron gasto en este rubro, siendo la mediana de gasto de 450 pesos. Casi es la misma cifra entre quienes fueron al IMSS, a quienes se atendieron en un hospital del sistema de salud y quienes acudieron a estos consultorios. Pero ¿de qué nos sirven los números sin contexto? Ahí les van, fíjense este dato. En el 2012, el 61.1% de la población se atendía en servicios públicos. Para el 2018, estamos hablando del 56.6%. Para el 2021, el 39.7%. Ahora les dije, Gatel tiene razón en parte. Les voy a contar una historia. Hace algunos años, una persona fue a uno de estos consultorios, tenía un malestar menor y le recomendaron un antibiótico que era casi, casi como agarrar una escopeta para matar a una hormiga. Entonces, varios miembros de ese equipo decidimos acudir a distintos consultorios de farmacias y fingir distintos malestares. Nadie tenía fiebre ni nada que se pudiera corroborar, pero me duele la cabeza, me siento mal, un poco agripado, tal. Encontramos que en tres consultorios que pertenecían a la misma cadena de farmacias, les habían recetado a todos el mismo antibiótico. Otra vez, el cañonazo para matar a una hormiguita, en este caso una hormiga falsa incluso. Nos resultó muy interesante tratar de averiguar si en efecto estos médicos de estas farmacias estaban recetando estos antibióticos por alguna razón comercial. Y aquí viene lo interesante. No hay datos. O sea, los datos de qué medicamentos, qué antibióticos vende cada farmacia, qué doctor los recetó, en ese entonces, desconozco si hoy sigue así, los tenía la iniciativa privada, no el gobierno. Así que Gatell dice que lo ideal es que no existan. Bueno, no los podemos quitar de un día a otro. Imagínense, claro, sería como decir, ¿saben qué? Adiós al IMSS, ¿a dónde dejas al 20% de la población que se atiende ahí? Pero lo ideal, dice, es que no estén. Llevan tres años en el poder. Tres años que han desperdiciado la oportunidad de regular, de verificar, de generar datos confiables que les permitan entender qué pasa con estos consultorios. El Vidal, que les encanta criticar, está entre quienes tienen más investigación y datos desde hace muchísimo tiempo sobre cómo han crecido estos consultorios y las condiciones en las que trabajan los médicos, pero también la carga que le alivianan al sistema de salud. Pero sobre todo en lo que se dijo el día de ayer, lo que nunca hizo en ningún momento el subsecretario de Salud fue mirarse al espejo, porque ¿saben qué? Los huecos en seguridad, los huecos en atención a salud, los huecos en atención a educación, siempre terminan por llenarse gracias a una falta de Estado. Y nos vamos a las que ha hecho la sede en México. Ahí está nuestro tío Pepe Toño García. Con más información, ¿dónde andas? Digo Pepe Toño, ahí vemos una maquinaria pesada. ¿Qué pasa? Hola, Poncho Pamela, ¿cómo están? Qué gusto saludarles esta mañana. Pero antes que nada, tenemos que decir arriba a los Pumas. Eso. Mi querido amigo. Venga. Exactamente. Hasta la muerte. Ahora sí, ya podemos iniciar con la nota. Estamos aquí en la zona de Fraiser Bando, muy cerca de la zona de la alcaldía Venustiano Carranza. Es casi, casi con la avenida Fraiser Bando, Teresa de Mier. Y es que fíjate que durante la madrugada los equipos de seguridad de Pemex detectaron baja presión en este punto, lo que podría dar indicios de que se localizara una toma clandestina de hidrocarburos. Están realizando este trabajo, de hecho, pues están en los carriles centrales del Eje 3 Oriente, están apoyados por esta máquina retroexcavadora, hay personal de protección civil de Pemex, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, por cuestiones de seguridad no nos podemos acercar tanto a este sitio, pero, bueno, pues están realizando estos trabajos que, fíjate, podrían estar relacionados con dos tomas clandestinas que se localizaron el día de ayer muy cerca de este sitio, en la Alcaldía Iztacalco, en la Colonia Granjas, México. Así es que, bueno, pues están trabajando aquí estas personas. Lo que sí te puedo decir es que la baja presión que se detectó sí existe, y, bueno, pues están realizando estos trabajos para tratar de localizar si es que existiera una toma clandestina aquí en este lugar. Por lo pronto, está cerrada la circulación vehicular del Eje 3 Oriente en los carriles centrales para quien va de Zaragoza hacia la zona del viaducto. Los carriles laterales están abiertos al tránsito, pero, bueno, pues está muy complicado la circulación en estos momentos aquí en este sitio. Poncho Pamela, la información que tenemos, muy buen día. Gracias, mi querido hermano Puma. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta con efectos de sonido y todo bueno. La Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Esto por el presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador de la entidad. La Fiscalía argumentó que la petición se da tras el cateo a una de sus propiedades con un valor superior a los 130 millones de pesos. Por su parte, Alejandro Moreno aseguró que la solicitud de desafuero es una venganza. ¿Cuánto gana un gobernador que te gusta que haya ganado? Para tener esa. ¿Qué? ¿80 mil? ¿90 mil pesos? Y en México los casos de viruela del mono saltaron en una semana de 147 a 252. Esto de acuerdo al informe semanal de vigilancia epidemiológica. El 94% de los contagios ocurrieron en hombres y el grupo etario entre los 30 y 39 años es el más afectado, con el 45.6% del total de pacientes. La Ciudad de México es quien encabeza la lista de contagios con 141, le sigue Jalisco con 46 y el tercer sitio lo ocupa Yucatán con 15. Va creciendo aquí el asunto es qué se está haciendo para contenerlo, eso es lo importante. Nada. Los abogados del fundador de Wikileaks, Julian Assange, demandaron a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y a su exdirector Mike Pompeo, por violar el derecho constitucional a la protección de las conversaciones confidenciales, ya que las grabaron y además copiaron el contenido de sus teléfonos y computadoras. ¿En dónde más se hace eso? La violación de los derechos de privacidad fue particularmente escandalosa, claro, los derechos del señor Assange. Yo diría que el derecho a un juicio justo se ha viciado, si no destruido. Ante los ataques a la planta nuclear de Zaporilla que iniciaron a finales de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió de una catástrofe que amenazaría a toda Europa. El mandatario llamó a la comunidad internacional a adoptar nuevas sanciones de duras contra Rusia y no ceder a su chantaje nuclear. Si un Estado terrorista se permite ignorar por completo las exigencias de la comunidad internacional, y más aún en un tema tan delicado, esto indica claramente la necesidad de una acción inmediata. Cualquier incidente de radiación de la planta de Zaporilla puede afectar a países de la Unión Europea, Turquía, Georgia y países más distantes. Todo dependerá de la dirección y la velocidad del viento. La NASA va a iniciar este mes de agosto una serie de misiones para llevar de vuelta a la Luna al ser humano, con una estancia más prolongada en las próximas décadas. Desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, va a ser lanzado el 29 de agosto el cohete Artemis I, que propulsará a la nave espacial Orion, sin tripulación en la órbita de la Luna para una misión de 26 días. La parte más desafiante de todo para mí creo que fue el ruso. Máquinas y esquemas, me encanta eso, pero el ruso fue difícil. La parte más demandante físicamente fue la caminata espacial. Es como correr un maratón dos veces, pero con las manos, al menos para la actividad fuera de la estación espacial. Realmente de todas las cosas que hacemos, la parte que me parece la más difícil es cuando tengo que salir de casa por mucho tiempo. Y para ir un poquito lejos. Damos una pausa y al regresar arranca el primer juicio por maltrato animal en Querétaro. Además reportan sobre población de perros callejeros en Hidalgo. Bueno, regresamos de Pisa y Corre. Rapidísimo volvemos. Continuamos de Pisa y Corre. Arrancó en Querétaro el primer juicio por maltrato animal. El acusado es señalado de asesinar en 2021 a Atos y Tango, dos perros rescatistas. Hoy estamos aquí haciendo historia. Empieza el primer juicio de crueldad animal en el estado de Querétaro y queremos que sea el primer caso de crueldad animal que se castigue con cárcel. Atos y Tango eran perros de rescate. El pasado 13 de junio de 2021 fueron envenenados y a 14 meses del hecho dio inicio el primer juicio en el país por un caso de maltrato animal buscando justicia para ambos canes. Atos y Tango pertenecen a una manada y es un proyecto de perritos de búsqueda y rescate y son perritos que tienen un propósito en la vida. También Tango era un perrito asistencial. Atos estaba certificado en búsqueda y rescate de personas vivas y cadáveres. La muerte de los canes, quienes fueron envenenados por un vecino, causó indignación en todo el planeta por la labor que realizaban en vida. Atos participó en las labores de rescate de personas en el sismo de 2017 en México y en la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala en 2018. Justicia pido, pido que no queden este tipo de situaciones, al ahí se va. Pido que haya voz en las leyes para estos perritos, pido que no los tomen en cuenta como unos seres materiales, como un objeto más, pido que sean reconocidos. El eco que ha tenido este caso ha atraído a especialistas nacionales e internacionales como testigos. Vine a apoyar un poco porque creo que sí es importante que por primera vez aquí en México se castigue el maltrato animal. Yo creo que sería algo histórico porque lamentablemente el maltrato animal aquí en México es como algo muy normal, ¿no? Entonces yo creo que si ya se empieza a castigar, las personas ya van a pensar en si hacerlo o no. El responsable de la muerte de Atos y Tango podría enfrentar una condena de hasta 18 años de prisión. Depresa y corre con información de Ricardo Sánchez. Debido a la pandemia del COVID-19, se dejaron de hacer campañas de esterilización en Tepecí de Río Hidalgo y la población canina creció de manera exponencial. Autoridades del ayuntamiento estiman que hay aproximadamente 56 mil perros callejeros. La sobrepoblación ahorita está muy demandada, muy elevada, arriba de 56 mil, 57 mil perros. Y tú sabes que la mayoría están en situación de calle. Y esto es triste. Es triste ver una mascota atropellada, que tienes que, te hablan, pero para irla a sacrificar. Es triste ver cuando son abandonados. Ah, pues la esterilización de mis mascotas, traje a dos. Y pues la verdad es una buena iniciativa. En primera, como propietarios responsables. Ahora sí, para evitar el incremento de perritos. Dos jóvenes fueron detenidos en Ectepec, Estado de México, por daño al ambiente y maltrato animal, tras ser sorprendidos tirando basura en la colonia El Cardonal Halostoc, desde una carreta que era jalada por un caballo, el cual fue resguardado por la Brigada de Vigilancia Ambiental con huellas de maltrato. Y ya viene Manolo con una tanda de noticias curiosas que empezaron siendo una buena idea y después valieron carnitas. Exactamente, esto es buena idea, mala idea. Vamos con la primera, Pam. Ok, viene. Buena idea. Ser un atleta de alto rendimiento y pedirle matrimonio a tu amada justo cuando terminaste una competencia. Está bien, ¿no? Sí. Está bien, buen idea. Mala idea. Que te agarre un calambre en plena pedida. Se trata de un atleta español que le pidió matrimonio a su novia chica en el video. Luna de miel. Un calambre en pleno cuchicuchi. No, fue la bienvenida al matrimonio. Es que son horribles. No, sí, sí, sí. A mí sí me ha pasado a la hora del cuchicuchi. Ah, sí. Sí, se siente horrible. Bueno, sigamos. Esa imagen en su cabeza cortesía de BTC. Qué poca seriedad le ponen al programa. Órale, Ponchito, échate la que viene. Tramitar tu INE siempre es bueno. Es una buena idea y hay que mantenerla actualizada. Está muy bien, ¿no? Mala idea que creas que los del INE editaron tu foto a propósito para que te veas fea. Y esto le pasó a una influencer que se llama Jerry Mua, quien hizo un live para exponer esta teoría de conspiración donde asegura que los empleados del INE la discriminaron por ser bonita. Ay, no. ¿Están listos? Vamos con el Tres y Fuera de Ferro Bonilla. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. El gobierno federal responsabilizó a la empresa Maseca por el incremento en el precio de la tortilla en los últimos meses, ya que se trata del actor preponderante en este mercado. La Profeco informó que sin importar cómo se comportan los precios de la tonelada del maíz, esta compañía mantiene sus costos al alza y orilla a la mayoría de las tortillerías a elevar el precio del producto. No les alcanza para las tortillas que coman pasteles. El director del IMSS, Zoe Robledo, reconoció un lento avance en el programa de reclutamiento de médicos especialistas, pues de las 10,495 plazas que se requieren cubrir, solo ha habido un registro de 598 especialistas. Esto implica que nada más se ha cubierto el 5.7%. Veracruz es el estado que más especialistas requiere, con 1,318, seguido de Michoacán con 656, Guerrero con 472 y Oaxaca con 360. Pues yo francamente prefiero que todas esas personas se queden sin atención médica antes de que sean adoctrinados por unos doctores cubanos que les van a inyectar no sé qué cosas para convertirlos al comunismo, ¿no? De terror, de veras. Pero bueno, ya los dejo, porque tengo que ir aquí al Pedregal a que me revisen por lo de mis várices. Ante la presión que ejercen los Estados Unidos y sus aliados a Rusia por la guerra en Ucrania, el presidente Vladimir Putin declaró que valora mucho los lazos históricamente sólidos y amistosos de verdadera confianza con los países de América Latina, Asia y África. Y ofreció a sus aliados y socios armas convencionales modernas, desde fusiles automáticos hasta carros blindados, artillería, aviones de combate y drones de asalto. ¡Qué obole, cuatinskis! Les voy a hacer una oferta que no podrán rechazar. Miren, yo les vendo unos cuatonskis a precio de remate y en abono chiquitos, a cambio de que ustedes me hagan el parro si se arman los catorranskins contra los güeros, ¿da? Soy Fernando Bonilla y esto fue... Tres y fuera. Vamos a revisar cómo va de dos sopas. Eres cliente de los consultorios médicos de las farmacias. Hay de las... Uf. Sí, 87%, no, 13%. Yo lo reitero, yo tengo muy buenas experiencias, la verdad. Hay de todo. Qué bueno, sí, claro. Vamos con más información con Inna Cervantes. Con menos espectacularidad, pero al menos con un caso diario, bandas criminales siguen incendiando unidades del transporte público en Ciudad Juárez, Chihuahua. La policía local reportó que desconocidos incendiaron con bombas Molotov un camión en el fraccionamiento Senderos de San Isidro. Además, una vivienda en la misma colonia también fue vandalizada. Llegaron a Michoacán 500 elementos del Ejército, quienes serán asignados a diversos municipios de la entidad para reforzar la estrategia de seguridad. Los militares se integrarán a las bases de operaciones en las zonas de alta incidencia delictiva. Rescataron elementos de protección civil y bomberos de Ecatepec, un ejemplar de mono araña que entró a un domicilio en la colonia La Laguna de Chico Nautla. Tras una valoración, se determinó que se trata de una hembra de tres años de edad con buen estado de salud en general. El ejemplar fue canalizado al Centro de Conservación de Investigación de Vida Silvestre. ¡Nos vamos!